Extraños objetos han sido vistos sobrevolando los cielos por todo el planeta. Son muchas las personas que los han visto y que los han podido grabar. Algunas de estas personas son testigos muy confiables. Y aunque se han detectado muchísimos fraudes, existe una cantidad de estos avistamientos que no pueden ser explicados tan fácilmente. La teoría más popular es que estos ovnis serían naves espaciales extraterrestres que visitan la Tierra. Este tema es tan complejo que un solo video no bastaría para abarcarlo todo. Así que será solo una primera aproximación sobre uno de los misterios más mainstream. Y para tratar de encontrar una explicación al fenómeno, tenemos que volver a 1947. Para examinar su génesis y estudiar sus consecuencias hasta el día de hoy. Si una nave extraterrestre cayó en Roswell, Nuevo México, este podría ser el acontecimiento histórico más importante de la humanidad. Porque por fin sabríamos definitivamente que no estamos solos en un universo. Algo que me queda claro luego de investigar el caso Roswell es que algo importante sucedió allí y existen pruebas de que el gobierno norteamericano mintió y estuvo muy interesado en ocultarlo. En los videos anteriores de este canal hemos demostrado la fragilidad tanto de nuestros sentidos, nuestra memoria, nuestro razonamiento. Y de cómo nuestra mente puede ser fácilmente confundida. También hemos visto cómo a pesar de que puede existir una explicación sencilla a ciertos fenómenos, algunas personas prefieren explicaciones más inverosímiles. Hay otras actuaciones de magia que claramente van más allá de las leyes de la naturaleza. Aquí tenemos a un joven mago que hace aparecer discos instantáneamente. Aquí tenemos a un joven mago que hace aparecer discos instantáneamente. Esta actitud es comprensible y se explica por la manera como nuestro pensamiento trata de acomodar la información que recibe a sus propios patrones mentales, adaptándolos a su propio sistema cerrado que le ayuda a comprender la realidad. Pero el pensamiento humano con su racionalidad también puede ser un arma de doble filo. Puede ser liberadora o convertirse en una prisión. Por ejemplo, los locos parecen tener respuesta para todo. Y es porque su todo es muy reducido. Pero sus explicaciones no dejan de ser racionales. Incluso pueden ser irrebatibles. Pero funcionan solo dentro de su limitada realidad. El materialista tiene la misma cualidad del loco. Pretende tener una explicación de todo, pero al mismo tiempo deja fuera preguntas muy importantes. Iniciando el sistema. Cargando todos los parámetros. ¡Y arrancamos! Hola, yo soy Kike Booster. Todo empezó en julio de 1947. Después de una tormenta, el granjero Mac Brazel encuentra un pequeño montón de escombros cerca de su rancho en Roswell, Nuevo México. Algunos de estos restos eran algún tipo de papel aluminio muy resistente, unas vigas de madera balsa y otros objetos metálicos. El granjero estaba seguro de que eran los restos de un platillo volador, y lo comunicó así al sheriff local. La base aérea de Roswell envió a dos oficiales a recoger los restos. Uno de ellos era el oficial Jesse Marcel, quien antes de llevar los restos a la base aérea, en la madrugada hace una parada en su casa para mostrarle los restos a su familia. A su hijo de 11 años le asegura que son los restos de un platillo volador. El chico no olvidará una especie de viga con unas extrañas inscripciones que parecían jeroglíficos, y que su padre afirmaba que eran como escrituras de otro mundo. Recordemos al hijo de Jesse Marcel, porque volveremos a saber de él 30 años después. Luego de estos hechos, el ejército emite un primer informe oficial, en donde afirmaba literalmente que se habían capturado los restos de un disco volador, y la noticia se propagó como reguero de pólvora por todo el mundo. En este punto necesitamos explicar por qué el granjero, el oficial Jesse Marcel y hasta el gobierno están hablando de platillos voladores. Sucede que entre junio y julio de ese mismo año, se habían estado avistando objetos extraños en los cielos. El aviador Kenneth Arnold, solo un par de semanas antes de Roswell, declaró haber visto una flota de nueve vehículos voladores muy extraños que no tenían cola, y que describió que se movían como platos que saltan sobre el agua. El periodista que hizo el artículo, malinterpretó la descripción de Arnold, e inventó el término platillos volantes. Aunque en realidad lo que vio el aviador eran objetos que tenían más la forma de media luna, pero ya no había nada que hacer. Platillo volador fue el término con el cual el fenómeno se hizo viral. Al día siguiente del primer reporte, aparece un segundo informe oficial, que corregía el primero. El platillo volador en realidad eran los restos de un globo sonda para observaciones meteorológicas. En esa época, las personas confiaban en lo que el gobierno les decía, y el tema Roswell fue así que pasó al olvido. Pero los avistamientos continuaron. La semilla había sido sembrada, las luces en el cielo norteamericano se multiplicaban, y fue el propio gobierno americano el que la sembró y abonó. ¿Acaso el gobierno estaría usando esta confusión a su favor? El incidente Roswell quedará en la congeladora y no se sabrá más de él por algún tiempo. Los años siguientes sirvieron para que la planta germinara y fuera creciendo. Nuevos avistamientos alimentaban la idea de una gran conspiración. Habían extraterrestres capturados. Aparecían hombres de negro para intimidar a los testigos, mientras otras personas eran secuestradas por grises para sus malvados experimentos. Estos fueron los frutos que en los años siguientes iban alimentando la cultura ufológica. Fue de esta manera que la temática ovni era tendencia, y se convirtió en un producto muy atractivo para el cine y la televisión, capaz de generar millones en ventas de libros. No tardó mucho en aparecer la contraparte a los grises, los nórdicos, conocidos como los hermanos mayores, unos seres benéficos venidos de las pléyades y otros lugares remotos del universo, que incluso se dejaban ver y fotografiar por algunos personajes que se hicieron muy populares en esa época. Estos aliens habían venido para compartir su ciencia, tecnología y se declaraban protectores de la humanidad. Pero lo común era que las naves parecían preferir mantenerse ocultas, y como es muy difícil estudiar un objeto que no se deja ver con facilidad, otros ufólogos prefirieron buscar evidencias en tiempos remotos. Así fue como a Von Däniken no le fue difícil encontrar este tipo de discutible evidencia en otras épocas, en aquellas civilizaciones antiguas que veían el cielo como sagrado. Fue de esta manera que Von Däniken pudo incluso encontrar referencias y descripciones de naves espaciales en las páginas de la Biblia. Hubo otros intentos por tratar de explicar este escurridizo fenómeno de manera más científica, como Jacques Vallée, un astrofísico que afirmaba que los ovnis podrían relacionarse más con algún tipo de manifestación psíquica. Pero estos intentos fueron opacados por otras teorías que parecían llenar mejor el vacío espiritual de una generación influenciada por el materialismo. Entonces surgen nuevas asociaciones en donde ya no era importante el contacto físico con estos seres, bastaba un médium. Al mismo estilo de los espiritistas que se pusieron de moda en el siglo XIX. Estos médiums establecían comunicación con estos mensajeros del espacio, pero también estaban los contactados que aseguraban haber sido invitados a viajar a otros mundos, en estas naves espaciales, y que ahora eran los intermediarios de estos guías extraterrestres. Maestros ascendidos, comandos espaciales, hasta el mismo Jesús formaba parte de esta cátedra de maestros espaciales que mediante escritura automática o telepatía transmitían su sabiduría a la humanidad, desde todos los rincones del universo. Este nuevo conocimiento, gracias a su etiqueta de científico, tuvo mucho éxito entre los que habían abandonado las creencias tradicionales para abrazar esta nueva espiritualidad más moderna, y que habían sido elegidos para una nueva era. Es que los alienígenas también anunciaban la inminente llegada de un nuevo tiempo, de una transformación de la humanidad, y por supuesto, su próxima llegada a la tierra. Lo curioso es que había tantos mensajes como mensajeros, y entre ellos no se podían poner de acuerdo. Quizás en lo único que coincidían era en su rechazo a la religión tradicional. Son los 70's del siglo pasado, y la temática de lo oculto y paranormal están en todo su apogeo. Las personas se sienten muy atraídas por estos temas misteriosos. Por eso los libros de temática paranormal abundan, y cobran fuerza las asociaciones de personas que se relacionan con lo oculto en todas sus variantes. Hasta ese momento, Roswell había sido prácticamente olvidado, pero la efervescencia de la temática ovni-paranormal significó también la mejor oportunidad para que Roswell reaparezca. El físico Stanton Friedman se une a uno de los testigos del caso Roswell, el hijo del oficial Jesse Marcel, así es, el chico que había visto a los jeroglíficos y que les dije que volveríamos a saber de él. Ambos recolectan más de 60 testimonios de testigos del incidente 30 años después de los hechos. Esta nueva versión revelará detalles desconocidos hasta ese momento, que serán reunidos en un libro que se convertirá en todo un éxito en ventas. Este libro narraba una historia diferente a lo que se conocía hasta ese momento. En esta nueva versión se menciona el accidente de posiblemente dos naves, la captura de sus tripulantes extraterrestres y también las implacables maniobras del gobierno para encubrir esta información. No es posible que todos estos testigos hayan mentido, pero deberíamos considerar algunas reservas antes de darles una total credibilidad, sobre todo porque pasaron más de 30 años. Y es fácil que pueda haber alguna confusión de fechas y los testimonios podrían corresponder a otros eventos extraños sucedidos en esa época. Sin olvidar que el autor del libro, Charles Berlitz, era ya famoso por otras obras de temática paranormal como El Triángulo de las Hermudas, La Atlántida o El Experimento Filadelfia. El famoso escéptico James Randi acusó al autor del libro de falsear datos conscientemente. Ahora, años después, podemos confirmar que sus libros decían muchas cosas alucinantes, pero con muy poco sustento. Con la caída del comunismo y ante la presión mediática, en los 90 el gobierno norteamericano empieza a liberar información que antes era clasificada y admitirá que había mentido en 1947. El informe del globo sonda había sido una tapadera para encubrir un proyecto de alto secreto llamado Mogul. Este proyecto consistía en elevar una cadena inmensa de globos de casi 200 metros, capaz de alcanzar hasta 50 kilómetros de altura y con la capacidad de detectar posibles pruebas atómicas realizadas por los rusos. Precisamente, estos enormes globos estaban construidos con polietileno de apariencia metálica, madera balsa y otros elementos de metal capaces de resistir tales alturas. Estos detalles coincidían con la descripción que muchos testigos hacían de los restos y con los restos que aparecen en las clásicas fotografías del oficial Jesse Marcel. ¿Pero qué hay con los extraños jeroglíficos de otro mundo que recordaba a su hijo? En el reporte oficial se indica que parte de la estructura de estos globos había sido encargado a una fábrica de juguetes y que algunas uniones habían sido reforzadas usando una cinta adhesiva y por alguna razón esta empresa había decidido usar un tipo de cinta estampada con diseños de flores de color púrpura. Que posiblemente con el calor del desierto se hayan desprendido y dejado esas extrañas inscripciones en la madera. Hay que recordar que el joven Marcel tenía 11 años. Había sido despertado por su padre en la madrugada. Que su padre le había asegurado que estos eran los restos de un platillo volador y que estas marcas eran algún tipo de escritura de otro mundo. ¿Qué hay de los supuestos cuerpos encontrados? Los informes desclasificados también hablaban del uso de maniquíes de prueba. Animales como monos y hasta prisioneros de guerra que fueron usados como sujetos de prueba para diversos proyectos secretos. Por eso quizás el interés por mantener todos estos acontecimientos en secreto. Y la conveniencia de usar el tema extraterrestre como atapadera a lo que estaba ocurriendo. Fue hace 84 años. Casi señora casi. En realidad han pasado más de 70 años y hasta ahora no sabemos que pasó exactamente en Roswell. Pero hoy sabemos que muchos de los libros, fotos, videos, autopsias y testimonios que surgieron después fueron fraudes para ganar dinero o fama aprovechándose del boom del tema. Otros testimonios podrían ser malas interpretaciones o recuerdos confusos que adaptados por un diestro escritor de ciencia ficción podrían hacer la historia más interesante. Los profetas que anunciaban la llegada de los extraterrestres cada año que pasa tienen que seguir posponiendo su llegada. Y muchos de los ufólogos que en un principio estuvieron entusiasmados con los extraterrestres y que rechazaban la religión, hoy confundidos, parecen incluir en sus nuevas teorías para explicar este fenómeno ideas sustraídas de la teología cristiana. Al día de hoy siguen habiendo registros de ovnis, pero ovni no implica necesariamente que sea una nave espacial tripulada por extraterrestres. Es un objeto extraño del cual desconocemos su naturaleza. Y este video no pretende negar el fenómeno, sino solo ofrecer algunas preguntas que nos puedan llevar a algunas respuestas alternativas. Sabemos que el comunicado oficial mintió, que hubo personas que realmente vieron algo en los cielos y otras que fueron testigos de algo por lo que fueron obligadas a guardar silencio. Pero la información más reciente también revela que el desierto de Nuevo México fue un lugar privilegiado para el desarrollo de proyectos militares altamente secretos. ¿Y por qué las autoridades estaban tan preocupadas por encubrir estas pruebas? Y aquí aparece una teoría muy interesante. Ojo que interesante, no implica que sea necesariamente cierta. Con la caída de los nazis en 1945, Rusia y Estados Unidos se encontraban en una competencia voraz por hacerse con los secretos de la tecnología alemana. Los norteamericanos iniciaron una operación secreta para capturar la mayor cantidad de científicos nazis que formaban parte de esa élite y que habían desarrollado tecnologías muy superiores a la que los aliados tenían. Fue de esta manera como un grupo de científicos nazis fueron llevados al desierto de Nuevo México para que continúen sus investigaciones y ayuden ahora a los Estados Unidos a desarrollar todo tipo de avances en la aviación y en su carrera al espacio. De hecho, después de la guerra, tanto ambos bandos desarrollaron proyectos de platillos voladores. Ahora sabemos, gracias a documentos desclasificados, que los nazis, antes de que finalizara la guerra, estaban experimentando con naves de combate más rápidas y más peligrosas y también se encontraban trabajando desesperadamente por desarrollar una supernave. Los nazis poseían prototipos de aviones de despegue vertical y otros vehículos y armas muy adelantadas que de haberlos desarrollado pudieron haber cambiado el curso de la historia. Deja tu like y tu comentario si quieres ver una investigación sobre este tema en el futuro que incluye la posibilidad de que los nazis tuvieran una base ultra secreta en la Antártida en donde gracias a una sociedad secreta y una médium habrían tenido contacto telepático con una supuesta raza alienígena de quienes habrían obtenido información para desarrollar la tecnología de estos platillos voladores. Pero este video ya se ha hecho demasiado largo y ha sido bastante complicado realizar esta investigación hemos tenido ovnis, paranormal, un poco de historia y su toque de magia al inicio así es que espero que se hayan dado todos por servido muchas gracias por ver y ya lo sabes, espera muchos más videos. Un saludo para Ya sabes que para enviarte saludos debes dejar tu comentario en mi Instagram